Lengua, ¿qué es un texto? Conjunto de oraciones Se supone que sabe lo que es una oración Conjunto de oraciones enlazadas de manera coherente Que transmite un mensaje con sentido completo Un texto puede ser un libro O puede ser cuando está en el baño y va a entrar alguien y tú dices ¡Eh! Que es un mensaje con sentido completo ¡Eh! No entre que estoy cagando No hace falta que lo digas todo ¿Qué quiere decir coherente? ¿Qué tiene sentido lo que dice? Por ejemplo, si yo digo Las ranas vuelan Los pájaros croan No es un texto coherente Lo más seguro es que esté loco ¿Vale? La cohesión Una palabra que nunca habéis escuchado O si la habéis escuchado Cohesión del texto Textual Las oraciones De un texto están Conectadas Buenos días O enlazadas Con distintos procedimientos Por ejemplo Repetición Repetición He ido al cine El cine estaba lleno Si digo He ido al cine El teatro estaba lleno Me dice Tú estás al lado Bueno Lo mejor es que el teatro estaba lleno Por eso iría al cine Sinónimos Las aves Son bonitas Pero para no repetir Las aves otra vez Entre los pájaros Entre los pájaros Más bonitos Están los Cormoranes Por ejemplo En pro de pronombres Para no repetir Vía Joaquín Él No voy a decir otra vez Joaquín Él estaba Muy guapo Conectores Como uno las oraciones Con conectores Aquí pone piezas lingüísticas Las palabras O grupos De palabras Que enlazan las oraciones Por ejemplo Están los temporales Yo puedo decir Primero Me duché Luego Me vestí Y por último Salí de mi casa Conectores Explicativos Estudia Es decir Lee Subraya Resume Etc De orden En primer lugar Tienes que leer En segundo lugar Tienes que Subrayar En tercer lugar Tienes que resumir Y finalmente Memorizar Eso es estudia Tienes que leer Conectores L evening Tienes que ver Bendte